Después de deportaciones y procesos de años de vivir en Estados Unidos, en el mes de septiembre del 2010, fue que fue mi última deportación. Se estaban celebrando las fallestas patrias. Es viva México y las banderas y todo eso. Entonces, aunque ya había estado en Tijuana, no lo conocía bien bien. Pregunté, oiga, ¿por dónde está la casa madre asunta? Y ya me dijeron, está como a dos callecitas para allá abajo. Pues llegué muy cansada y me mandaron a un dormitorio. Entonces, al otro día, pues el albergue es deprimente porque hay muchísimas mujeres. Y si trae una tristeza, pues ese ambiente no es agradable. Entonces, lo que yo hice fue que me levanté, desayuné y me salí. Entonces, pues me fui a caminar y recordé y bajé para abajo donde yo conocía de Tijuana. Caminando vi un letrero que decía, se solicita trabajadora. Y la puerta estaba abierta y me metí en un edificio antiguo. Una señora de noventa y como de noventa y dos años, por ahí, me dijo, oye, ando buscando una trabajadora, se me fue mi trabajadora. Y le dije, no, pues yo ando buscando trabajo. Oh, ¿puedes trabajar aquí? Sí, le dije. La señora vivía sola, era rica, muy rica, dueña de apartamentos. Y me dijo que me podía quedar a vivir allí. Y así comencé a trabajar, a guardar un poco de dinero, pero como la señora estaba bastante grande, solo tuve ese trabajo por nueve meses porque la señora se enfermó y se murió. Pues empecé a buscar trabajo, empecé a caminar, caminar otra vez. Y fue que pasé por el centro de una tortillería que se llama La Mexicana. Y ahí había un anuncio bastante grande que decía, se solicita a una mujer que haga sabrosísimos tamales. Y pues me quedé viendo al anuncio, pero en mi vida había hecho tamales, ¿no? Y me dijeron que ahí estaba el dueño, ahí atrás, que le fuera a hablar a él. Es el dueño de todo ese edificio, de toda la calle. Entonces me dice, oh, dice, mira, el negocio no va a ser aquí, aquí no se van a hacer tamales, se van a hacer ahí enfrente. Dijo, vamos. Entonces cuando alzó la cortina y vi los murales, yo dije, pero ¿por qué tiene usted estos murales en esta basura? Y entonces dijo, pues aquí va a ser la tamalería que yo quiero poner. Le dije, pues sí. Y me dijo, bueno, ya me tengo que ir, le dijo, te voy a dejar la llave. Entonces yo me duró dos meses limpiar ese lugar. Pero en el tiempo que el señor me dejó limpiando el lugar y se fue, yo investigué cómo se hacían los tamales de elote. Entonces yo sí tuve problemas con eso, porque una vez fui de ochenta. De que no me quedaban, no me quedaban, no me quedaban, pues en mi vida había hecho tamales. O sea, me vinieron quedando ya bien, 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 como al año. Como les digo, es una ironía, ¿no? En la vida de que ahora mis clientas sean todas de Estados Unidos y que se llevan el tamal, que dicen que está delicioso. Que se lo llevan por docenas. El tamal se va a Estados Unidos. Lo que me hacía a veces a mí deprimirme y todo, pues siempre era el recuerdo de mi hija. Mi soledad me llevó a buscar amigos en lugares equivocados, como son los bares. Como que pensaba que, pues de qué valía el éxito, ¿no? Así, o me deprimía. Y fue que comencé con problemas con el alcohol. Y cuando estaba cinco, estaba mal, que no podía trabajar. Obviamente si había tomado mucho, a otro día no me levantaba. Entonces un día me levanté a comprar algo de comer y vi el negocio cerrado. No sé, me dolió mucho, me sentí más triste. Entonces me bañé y me puse bien y a esa hora fui y abrí. La mejor terapia es el trabajo, ante cualquier situación. Y me he dedicado a ese negocio en cuerpo y alma. Entonces mi mensaje ahora es para toda la gente que vive en Tijuana, que tuvo la desdicha de ser deportado, que la vida no se acabó. Y el lugar no es las calles, las barras. Eso no merecen. Porque somos seres humanos, merecemos vivir dignamente. Que no necesariamente tienen que ir a Estados Unidos para triunfar. Yo triunfé aquí en mi propio país, en Tijuana. Ahora Elisa, ella es una joven de 23 años. Está preparada. Está también sobre el éxito. Es una excelente enfermera en Berwyn Hills, en un hospital canino. Está terminando su carrera. Y yo entiendo su trabajo, porque yo viví en Estados Unidos y sé cómo se vive allá. Sé que mi hija está aquí, en mi corazón, conmigo. Estamos juntas porque el amor nunca lo va a destruir nada. El amor no lo divide en una barda, un muro. El amor está aquí, entre tú y yo. Y hoy más fuerte que nunca. El amor no lo divide en una barda, un muro.